Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema, ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán, no importa el que dirán No importa el que dirán, no importa si Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi Y felices los cuatro No importa el que dirán, no importa el que dirán Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mi Malumo, baby No importa el que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mi El código secreto, baby No importa el que dirán, no importa el para cual Así lo quiso el destino, mami El amor El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no voy a Dios de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Pégate a mí Mi corazón no te miente Dime que sí Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Miqui, 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 ya Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Vente cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un apejo y lo quieres para abajo yo te llevo bien que ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces, ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan tú, baby, no hay demora Pégate a mí, es rico a mí, no dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatá, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamorás A mí me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamorás Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres nos dejo y no quieres por abajo yo te llevo bien que ya Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por ahí Al oído por la noche cuando hacemos los seis Busco un caballero, muy interesante Sé un buen amigo, pero tú soy un buen amante ¿Qué importa? A mí me gusta que te andas A mí me gustan mayores Me llaman señores Me lo sé que abre la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que se me gustan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo